Arriba y abajo autor Oliver Schaeffer Había una vez dos amigos que siempre estaban juntos Hasta que un día el pingüino sintió que había algo importante que debía hacer solo ¡Volar! Después de todo, por algo tenía alas Aunque no funcionaban muy bien Eso no impidió que el pingüino lo intentara una y otra vez Sin embargo, nada funcionaba Y muy pronto se quedó sin ideas El niño lo invitó incluso a dar una vuelta en su avión Pero el motor no funcionaba bien después de sus últimos vuelos Además, no era igual El pingüino quería volar por sí mismo Después de investigar un poco, parecía que todas las posibilidades estaban en su contra Así que pensaron que era tiempo de pedir ayuda De pronto, algo atrapó la atención del pingüino Quien supo por su oportunidad había llegado Y salió corriendo sin decir palabras El niño no supo a dónde fue Buscó por todos lados Y por un momento pensó que lo había encontrado Pero ninguno de esos pingüinos conocía sus juegos favoritos Mientras tanto, el pingüino llegó a un lugar indicado donde lo contrataron de inmediato Al fin podría volar Entonces se dio cuenta de que no sabía dónde estaba su amigo Ni cómo regresaría a casa Esa noche, el pingüino añoraba estar con su amigo El niño también estaba preocupado por su amigo y no podía dormir Al día siguiente, el niño trató de pensar en los lugares en los que podría estar el pingüino Cuando algo llamó su atención, no tenía mucho tiempo El momento estelar del pingüino había llegado Pero él ya no estaba tan seguro de creer Deseaba que su amigo estuviera ahí E incluso preguntó si se habría dado cuenta de su ausencia Aunque ya era tarde para pensar en Bang Salió disparado como una bala El niño corrió por si aún podía alcanzar a su amigo El pingüino no creía lo alto y lo rápido que estaba volando Y no tenía idea de cómo aterrizar Estaba aterrado y deseó que su amigo estuviera ahí para ayudarlo El niño llegó a tiempo para atraparlo Los amigos comprendieron que había una buena razón por la cual sus alas no funcionaban A los pingüinos no les gusta volar Emprendieron juntos el regreso a casa Para continuar su juego favorito